¡Vamos con la señorita Silvia de excursiona! ¡Uuuh! ¡Se fueron! A esta altura Zamba ya debería haberse quedado libre. Aparte, dale, ¿cuántas excursiones más va a tener este colegio? ¿Qué es este mapa? ¿El Imperio Inca más Argentina? En todo este capítulo se va a hablar nada más que de las culturas Inca y Azteca. ¿No tendría más sentido llamarlo la Conquista de América? Claro, lo que pasa es que ya le pusieron la Conquista de América al capítulo sobre el descubrimiento. ¡Alto niño! ¿Tú respondes a Atahualpa o a Huascar? Eh, yo respondo a la señorita Silvia. ¿Señorita Silvia? Atahualpa no está matando a nadie en esta escena. Además, ¿qué hace el emperador al frente de una partida de exploradores? Perfecto para visitar nuestro pueblo. ¿Te gustaría conocerlo? ¡Sí, sí, sí! Atahualpa, el tipo que arrasaba ciudades, mataba hasta las embarazadas y a un sacerdote que no le gustó su profecía invita a un nene random que encuentra en la selva a conocer sus tierras. Sí, dale, ahí va. La selva es nuestro hogar. Desde aquí hasta el gran mar azul. Los incas no vivían en la selva, vivían en ciudades. El oro es el sudor del sol. Con él forjamos regalos para los reyes y los dioses. ¿Y de dónde sacaron ese oro, Atahualpa? No se lo habrás sacado a pueblos que conquistaste, ¿no? Siguieron años de paz, de sólido crecimiento para nuestro pueblo. ¿Qué? En la época previa a la llegada de los españoles, los aztecas realizaban guerras floridas con sus vecinos, que eran guerras hechas no para conquistar territorios, sino para conseguir prisioneros a los cuales sacrificar. ¿Qué es esta estupidez? Si bien Cortés se aprovechó del mito de Quetzalcóatl y nunca negó ser él, tampoco hizo algo tan estúpido como colgarse de un gancho para fingir que flotaba. Y Moctezuma tampoco era tan idiota como para creerse eso. Un hombre sedientos de oro y plata. ¡No! Querían imponer por la fuerza su propia religión y creencias, despreciando los conocimientos de nuestra gente. Claro, mejor decían a ustedes que en lugar de imponerle sus creencias, les hacían la guerra, los esclavizaban y se los comían. Y si bien es cierto que los españoles no respetaron ciertas creencias como los sacrificios humanos, sí respetaron otras como los idiomas escribiendo los primeros diccionarios. Algunos de los pueblos más importantes fueron los aztecas en México, los mayas en Centroamérica, los chipchas en Colombia y los incas en Perú. ¿Y siempre vivieron ahí? ¿Se cree que estas culturas comenzaron a formarse alrededor del año 2500 a.C.? Eso no contesta la pregunta. No, ni los aztecas ni los incas vivieron siempre ahí. Los aztecas provenían del norte de México y bajaron hasta el valle, construyeron la ciudad de Tenochtitlán en 1325 y conquistaron a sus vecinos. Los incas se originaron en Perú en el 1200 y desde ahí se expandieron hacia el norte y sur a través de la conquista, llegando hasta Colombia por el norte y al norte de Argentina y Chile por el sur. Que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. La dibujé escondida entre toda esta gente. ¿Prometes no decirle a nadie, Zamba? Es que estoy tan enamorado. Claro, y por eso la engañabas con la hermana, ¿no? Cuando llegaron los españoles a América, destruyeron todo. Falso. Los españoles construyeron más que cualquier otra civilización de América. No solo expandieron las ciudades que ya existían, sino que fundaron otras desde cero, abrieron caminos y construyeron puertos, hospitales, universidades, catedrales y monasterios. Y si se refiere a la destrucción de Tenochtitlán, los mayores atropellos los cometieron los tlaxcaltecas, que estaban sedientos de venganza después de años de maltratos y matanzas por parte de los aztecas. Por eso voy a pintar este mural, Zamba. Para que nadie olvide nuestro glorioso pasado y para que nuestro futuro sea grande. Los aztecas solo controlaban el valle, mientras que los españoles controlaban todo esto. Así que el glorioso pasado de México no debería ser el periodo del virreinato. Y si no querés hablar del territorio, el virreinato de Nueva España tenía más población y más riqueza que el Imperio Azteca. De hecho, la ciudad de México era la ciudad más grande del Imperio Español. Que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No, eso dividió a nuestro pueblo y empezó una guerra entre nosotros. Y eso no fue lo peor. Los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras y nos encontraron débiles y divididos. Se estaban matando entre ellos, pero lo peor fue la llegada de los españoles. Justamente la primer ciudad inca a la que llegaron los españoles estaba destruida por la guerra. Pero no le dieron el valor sagrado que tiene. Lo derritieron y deshicieron nuestras obras de arte. ¡Uh, no! Váyanse a cagar. Ojalá que en los nuevos capítulos Atahualpa aparezca todo lleno de sangre matando gente y Moctezuma comiéndose el corazón de un Tlaxcalteca. ¿Y por qué les ganaron si eran tan poquitos? La conmoción, la sorpresa. Nunca antes habíamos visto esos rostros pálidos con barbas, ni armadungas, ni armas de fuego, ni siquiera caballos. En toda nuestra vida. Esto es mentira. Si bien es cierto que la apariencia de los españoles sorprendió bastante a los indígenas, que las armas de fuego los asustaron y que los caballos daban mayor movilidad, estas no fueron las ventajas definitivas. Los caballos servían de muy poco en zonas montañosas y los alcabuses tardaban mucho en recargar. Las principales razones por las cuales los españoles lograron vencer a los aztecas y a los incas fueron las enfermedades y las alianzas con otros pueblos indígenas. ¡Ah, por eso! Sin saberlo, los españoles habían traído un montón de enfermedades para las cuales los indígenas no tenían anticuerpos, generando epidemias y una verdadera catástrofe demográfica. De hecho, en el caso del Imperio Inca, la viruela llegó antes que los propios españoles a través del comercio, infectando al emperador Huayna Capac, que murió desatando la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Y tanto Cortés como Pizarro forjaron alianzas con los pueblos que los aztecas e incas tenían sometidos. Porque tanto los aztecas como los incas eran imperios que se habían expandido a través de la conquista, sometiendo y esclavizando a un montón de gente. Pero claro, acá no lo vemos. Acá los aztecas y los incas son seres de luz. Debes reconocer la autoridad de tu rey, Carlos I de España. Jamás. Ustedes deben volver a su tierra. ¿Y por qué no se vuelven ustedes a Perú y dejan en paz a los tarmas, collas, pacas, etcétera? Si esto es una representación del primer encuentro entre Pizarro y Atahualpa, el cual ocurrió en Cajamarca, estaría faltando la parte donde le ofrecen una biblia a Atahualpa y le piden que se haga cristiano. Y él, sin entender lo que le estaban pidiendo, tiró la biblia al piso. Atahualpa no fue encerrado en una choza, sino en la sala de un palacio con sus tres esposas. ¿Qué pasó? Le prometí a Pizarro que si me dejaban en libertad, les daría tanto oro como para llenar este lugar. ¿Cómo? Llenaré la celda de reliquias, desde aquí hasta el T. O sea que con tal de garantizar tu libertad, le vas a entregar todo el tesoro de tu reino. Tremendo vendepatria. Recuerda, Zamba, nunca confíes en un conquistador. ¡Ja ja! ¿Y vos qué sos, cara de piedra? En 1528 comandaste una campaña militar para someter a los pueblos Hualcabica y Puná que se negaban a pagar tributos. Además, se olvidaron de mencionar que durante este tiempo, Pizarro y Atahualpa llegaron a trabar cierta amistad y Pizarro se casó con la hermana de Atahualpa. Atahualpa, no quiero que se termine el capítulo. Yo sí. Pero un día con su hermano empezaron a pelearse por ver quién era el rey. El pueblo incaico se dividió y empezó una guerra civil. Estoy muy arrepentido. Los hermanos nunca deben pelearse, Zamba. Después de que Pizarro no lo liberara, Atahualpa temió que nombrara el emperador a su hermano y lo mandó a matar, arrepentido a las pelotas. Mi fiel hermano Rumiñahui escondió en las montañas los más hermosos tesoros del inca y aún nunca fueron encontrados. Más que esconderlos, los tiró en un estanque cuando se enteró de que los españoles habían ejecutado Atahualpa por mandar a matar a su hermano. Y un dato interesante es que Rumiñahui intentó reorganizar la resistencia indígena en Quito, pero fracasó ante las fuertes alianzas que había entre españoles e indígenas. No vaya a ser que me tomen prisionero a mí. ¿Los realistas aceptarían chipás a cambio de mi libertad? ¿Cómo que realistas? ¿Quién fue el imbécil que escribió esto? ¿Pilotudos, forros, hispanofóbicos, negrolegendarios, hijos de remil? ¡PARAAA! A ver si ya dejas de sorprenderte, muchacho. Yo soy Cotoktok y él es AK. Mira, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. ¡PRECIOUS! Mira cómo me describen en las crónicas de la época. Se demostró que está gaga y se tiene que ir. Ese soy yo. Escucho cumbia. ¿Y por qué? Para que las pipitas van a burlar. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. ¿La risa del tipo malo es necesaria? Es decir, vamos, es un cliché. Hola, Flanders, necesito cien mil. Verás, yo no tengo esa suma. Pero si los necesitas, rezaré por ti. Ve a leer tu biblia. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.